Previo al duelo entre Pumas y América del próximo domingo, el arquero americanista Agustín Marchesin, aseguró que las águilas no temen por su seguridad y no tienen por qué llegar al estadio de CEU en camionetas blindadas. El periodista A, quien se refirió Marches José Ramón Fernández que en su programa Fútbol Picante advirtió a la América que deben usas camionetas blindadas, esto debido a que la afición de Pumas ha dicho que le darán un recibimiento hostil a Nico Castillo, Agustín Marchesin, el mejor portero de la temporada a lo que el pampero respondió hoy en la zona mixta, ir en camionetas blindadas a una cancha de fútbol. ¿Por qué? ¿Tú vas a tu trabajo en camioneta blindada? Para nada, salen a decir que tienen que ir en camionetas blindadas los jugadores, me parece que incentiva a la violencia de esa manera. Una persona que tiene mucho tiempo en el periodismo deja mucho que desear. En cuanto al tema deportivo, aseguró que, espero que sea un partido lindo donde la rivalidad se quede en la cancha y nada más, América jugará este domingo el clásico capitalino ante los Pumas en la cancha de CEU. Fútbol el campeón está de vuelta, América golea. 3-0 a Pachuca Fútbol Miguel Herrera ya piensa en la estrella 14 de las Águilas Fútbol Ajax prepara nueva oferta. Por Diego Laine